Hoy el equipo de Leal Interiorismo Diseño os mostrará las últimas tendencias de decoración a través del diseño de un espacio de comedor. Como sabéis, Leal Interiorismo Diseño es un punto de venta de decoración y un estudio de interiorismo. Nuestra ventaja competitiva es que acompañamos al cliente desde la primera línea hasta el último detalle de su cortina y el cliente no toma decisiones sobre plano sino que las está tocando. En el vídeo de esta semana hablaremos de tapicerías y también daremos consejos para decorar vuestra mesa en estas fiestas. Hola, soy Cristina, aparejadora de Inglaterra. Soy un equipo de interiorista aquí en Leal Diseño. Os voy a hablar sobre tapicerías y las tendencias de ellas. Lo primero que debemos pensar a la hora de tapizar es qué es lo que vamos a tapizar, ya que depende si es un mueble grande o un mueble pequeño, así deberá ser de resistente la tela que escojamos. La resistencia al rozamiento se mide en ciclos Martindale, que es el nombre de la máquina que hace las pruebas. Es decir, a mayor número de ciclos, más resistente es. Ahora hay muchos modelos que son de fácil limpieza con agua, sin necesidad de ser desenfundables, que para casas con niños y mascotas esto es una cosa básica. Si lo que vamos a tapizar son grandes muebles como sofás, los mejores descantarse por colores lisos o texturas y a apostar por gratis dibujos y estampados para sillones y sillas, ya que así no nos cansaremos tan pronto de ellos. Hola, me llamo Esperanza, soy la vendedora de Leal Diseño. En estos días tan especiales podemos poner, para decorar la mesa, podemos jugar con unos manteles sobrepuestos, por ejemplo, uno largo que nos llegue hasta el suelo y luego poner otro más cortito hacia la mitad, así mismo como jugar con una especie de caminos, que son los que nos darán el colorido, con el que podemos hacerlo a juego con las cortinas o con la decoración que llevemos en el salón. En la mesa podemos jugar con diferentes tipos de copas, de colores, ya tampoco nos lleva todo aquello tan coordinado. Si para los adornos, que en las servilletas podemos jugar con detallitos navideños y esto, también queda muy bonito que podemos poner unas guirnaldas de luces que van a pilas, con lo cual también nos darán a la mesa un detalle de brillo y luz. También otra forma para decorar la casa es con los mismos detalles del abeto, lo que podemos hacer es ponerlo en las pomos de las puertas, así mismo como en las traseras de las sillas, pues para darle ese ambiente de decoración diferente a cualquier otro día. Esperamos que hayáis encontrado toda la inspiración para que vuestra mesa luzca como nunca en estas fiestas. Mostrarnos vuestros comedores con el hashtag Leal en tu casa a través de nuestras redes sociales o escribidnos un mail con una fotografía del mismo. Si os suscribís a nuestra web, tendréis acceso a contenido y ofertas exclusivas. La próxima semana decoraremos un espacio de chimenea, hablaremos de suelos de madera y también aprenderemos a decorar un árbol de Navidad. Sabéis que Leal diseña tu espacio, por eso nos encontráis en la calle General Sanz Pastor número 6, junto a Capitanía. Gracias por ver el video.